Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso vamos con el primero de los campeones mostrados de la nueva región Targon Que se trata de Tarik, así como un puñado de cartas que lo acompañan ¡Vamos con ello! En primer lugar, gente, se nos mostraron estas cuatro cartas Imagino que para ir entrando en calorcito un poco, ¿vale? Entre las cuales tenemos este 2-2, por coste 2, te haría el viajero Que con apoyo otorga más 2-0 al aliado al que apoye Por lo tanto, esto nos iba colocando un poco en situación Sabiendo que al menos una parte de las nuevas cartas iban a ir enfocadas a este tipo de support en mesa Que yo creo que tanto necesitábamos en el meta actual Para dar un juego más variado desde la mesa A continuación tenemos una ráfaga, por coste 3, bastión Concede a un aliado escudo de hechizos esta ronda, ¿vale? Y aquí entra en juego, gente, una nueva mecánica, nueva palabra clave Escudo de hechizos Que consiste, ni más ni menos, que anula el próximo hechizo O la próxima habilidad enemiga que reciba esta unidad, ¿vale? Gente, podemos parar tanto hechizos que nos tiren desde la mano Como habilidades que nos tiren otras unidades que meta en juego Desde luego se me antoja una mecánica muy fuerte, gente Para anular otras mecánicas, pues tipo una destrucción de la unidad O un hechizo como una venganza A continuación tenemos coste 10, un 6-6 Con abrumar, juez de la cima Cuyo coste se reduce en uno por cada vez que haya seleccionado Como objetivo o apoyado aliados en esta partida Me parece una reducción bastante notoria Porque tanto a la hora de seleccionar como objetivo Como apoyar, ¿vale? Lo vamos a poder haber hecho en un mazo que está centrado Esto bastantes veces Hasta la ronda en la que seamos capaces de jugar el juez Por lo tanto yo creo que en la mayoría de ocasiones Lo vamos a poder meter en una ronda 5 O ronda 6, ¿vale? Por ese coste 5-6 de mana Vamos a tener un 6-6 con abrumar Esto en el caso obviamente de que nos lo tengamos que comer Como mano inicial o lo hayamos robado en los primeros turnos De esta manera ya le estaríamos sacando balúe, gente Pero es que si lo robamos en una ronda más avanzada Simplemente por unos poquitos puntos de mana Vamos a poder meter en mesa un 6-6 con abrumar Que se va a beneficiar muchísimo Con el resto de potenciadores que llevamos en las cartas Que vamos a ir viendo Como por ejemplo el propio Tiari Que ya hemos visto, ¿no? Que da más 2-0 al aliado del que al pollo O el resto de unidades que también nos va a potenciar mucho el daño De esta unidad con abrumar Muy importante unidades con abrumar Porque ya sabemos que traspasamos barreras Traspasamos bloqueos Y puede ser una fuente muy buena Para buscar esa condición de victoria desde la mesa A continuación tenemos coste 5-1-2-5 Exploradores de la montaña Que con apoyo otorgan más 2-2 al aliado al que apoye Y si este aliado tiene apoyo El aliado al que apoye también tiene más 2-2 Pero si no me equivoco y he hecho bien los deberes Actualizaron esta información Para decirnos que Exploradores de la montaña Va a dar directamente más 2-2 A todos los aliados en combate Que tengan apoyo Por lo tanto, ojito gente Que damos a la espera de ver esto Porque me parece realmente fuerte esta carta Si que es cierto que es una épica Pero ojito cuidado, ¿eh? Porque por coste 5 Que ya tenemos una mesa bastante abundante En esta ronda La podemos llegar a liar bastante Y ahora si que si Vamos con Taric Nuevo campeón de Targon Así como todas las cartas que la acompañan Tenemos un coste 4 Es un 2-4 Si que no es demasiado tocho en cuanto a stats Pero tenemos que con apoyo Yo y el aliado al que apoyo Conseguimos aguante Esta ronda, ¿vale gente? Nos da aguante Hasta final de ronda No está mal Se lo saca el mismo Así como la unidad que tenga a su derecha Que esté apoyando Y copiamos el último hechizo Que me hayas lanzado Únicamente a mí esta ronda Y se aplica a ese aliado Madre mía Esta segunda parte del apoyo Si que podemos tener en juego Bastantes cositas interesantes Como por ejemplo Meter a abrumar al propio Taric Y que también dé a abrumar A la unidad que tenemos a nuestra derecha Aparte del aguante Como dar ilusión al propio Taric Y también meter ilusión A la unidad que tenemos a la derecha Así como múltiples bonificadores ¿Vale? De ataque para sacar un montón de daño Al nexo enemigo Mucha versatilidad Bastantes combinaciones y opciones Que tenemos con este nuevo campeón Y además tenemos que Para subir de nivel Necesita que nos haya visto Seleccionar como objetivo O apoyar a aliados Siete veces o más ¿Vale? Luego tenemos la versión mejorada de Taric Pasa a ser un 3-5 Como estamos acostumbrados Ese más uno, más uno Y obtiene que con apoyo El aliado al que apoyo Y yo no podemos recibir daño Ni morir esta ronda Cambiamos el antiguo aguante Que recibía Taric Y la unidad hará que apoya Porque no pueden recibir daño Ni morir, gente Y mantenemos ese copia último hechizo Que me hayas lanzado únicamente a mí esta ronda Y que también se aplica al aliado Si Taric ya me parece un campeón Bastante sólido Para una ronda 4 ¿No? Con ese aguante que podemos ir dando Y copiando esos hechizos Cuando lo tengamos mejorado Gente Va a ser un auténtico dolor de cabeza Imagino que a más de uno Ya se nos viene directamente a la mente Varias combinaciones muy horrorosas Que podemos montar con esto Luego quiero ir directamente Gente A la carta que tenemos a la derecha ¿Vale? Coste 5 Bendición de Targon de Taric ¿Vale? Sería una ráfaga Sería el hechizo de Taric Cuando tenemos ya este campeón en mesa Pues la siguiente copia que robemos Se convierte en este spell Que damos más 3 más 3 A un aliado Y añadimos Taric al mazo ¿Vale? Es una ráfaga Tiene un coste bastante elevado Hay que tener en cuenta Que es un más 3 más 3 Permanente No hasta final de ronda Y que no tiene ninguna condición Para meter ese más 3 más 3 Que lo podemos hacer en cualquier momento Veremos realmente el potencial O la carencia de potencial de la carta ¿Vale? Cuando ya lo tengamos en partidas prácticas Pero yo creo que puede estar bastante interesante Ese más 3 más 3 ¿No? De forma permanente a Taric Que también podemos utilizarlo Para dar a la unidad a la que apoya Luego tenemos unidades Por coste 1 obsequiadora ¿Vale? Un 1-2 Que cuando se invoca Crea una gema en la mano Gente ¿Qué son las gemas? Pues justo lo tenemos abajo a la derecha Las gemas son también hechizos de ráfaga Por coste 1 Que curamos 1 de vida a un aliado Y le damos más 1 más 0 No se puede lanzar en combate Ni como respuesta a un hechizo ¿Vale? No podemos utilizar esto para sorprender Ni podemos utilizar esto para curar Una unidad que estuviese dañada Y así salvarla de otro hechizo O de un tradeo en combate Pero sí que es cierto Que podemos utilizarlo Para potenciar defensivamente Nuestras unidades Curando puntos de daño Para potenciar ofensivamente Nuestras unidades Otorgando daño adicional Y bueno gente Si se os viene a la cabeza Algún campeón de Runterra Que tenga buena sinergia Con las ráfagas De coste bajo Pues creo que también Se va a spamear bastante El tema de las gemas Porque tenemos ahora Una unidad de coste 2 Cabra Montesa Es un 3-1 Que simplemente al golpear Crea una gema en la mano Golpear que no atacar ¿Vale? O sea golpear Lo podemos sacar perfectamente Cuando estemos bloqueando Golpear Lo podemos sacar Con una carta Que nos fuerce a ello Como un combate Como puede ser un juicio Perfectamente gente Podríamos golpear A todo lo que esté en la mesa Y así generar un montón De gemas en la mano Y pasamos a otra unidad Que tenemos por coste 3 Mentor de las gemas Que con apoyo Otorga más 2 más 2 Al aliado al que apoye ¿Vale? El es bastante pequeñito Pero tiene un efecto De apoyo decente ¿Vale? Está bastante interesante Y además cuenta Con último aliento Que cuando muera Esta unidad Creamos 3 gemas En la mano ¿Vale? Vamos a poder spamear Mucho Ya digo El tema de las gemas Coste 1 ráfagas Y si pensáis Que todavía Pues necesitamos más gemas Gente Por lo que sea Porque hay algún campeón Que puede funcionar En sinergia Con estos hechizos De coste 1 ráfaga No sé Puede ser que haya algún campeón Ahora mismo no me viene a la cabeza Guiño, guiño Cosa más rota Bueno, tenemos un hechizo lento Fragmentos de la montaña Que llena tu mano Con copias de gemas ¿Vale? Todas las cartas Que nos falten Imagino Para llegar a ese cap De 10 cartas Nos lo rellena Con gemas O sea Si tenemos La mano vacía Y tiramos esto Nos va a llenar Toda la mano De gemas Ráfaga Coste 1 Que bueno Pues ahí está ¿No? Para poder utilizarlas De diversas formas Me parece un poco abusivo Va a haber que guardarlos Rechazar Para estos fragmentos De la montaña Porque para ser un hechizo lento Que normalmente reciben mucho castigo Porque se puede jugar en consecuencia Solamente es coste 4 gente Se puede liar bastante Con este fragmentos De la montaña Y la verdad Que no me quiero extender nada más Espero que os haya gustado Toda la información De las nuevas cartas Un poquito el análisis Que hemos hecho rápidamente Por encima El nuevo campeón Tari ¿Qué os parece la nueva mecánica Que tenemos también Que nos puede proteger De esas habilidades O hechizos? Y en general Todo lo que hemos comentado En el vídeo Que si os ha gustado Espero como siempre Que dejéis vuestro like Y os suscribáis al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Que ya sabéis gente Siempre os traigo Todas las novedades Que van saliendo Lo antes que me es posible Además pues espero Todas vuestras opiniones Sobre lo ya dicho Aquí abajo en la caja de comentarios Y también os animo A que me sigáis Tanto en mi Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Como en mi Twitter Arroba YugoGames Con 3y Y dicho todo esto gente Me despido Pero por poco tiempo Tan solo Hasta la próxima Adiós